Lo del baile sonidero tenía permiso, el permiso era para 700 personas y ellos ingresaron más de mil personas. En el momento que llegaron a las 700 personas, el personal de normatividad le hizo saber al organizador que ya no podía meter más personas puesto que el problema del permiso es que viene una responsiva de protección civil. La responsiva de protección civil es por 700 personas, no por mil, ni por mil cincuenta, ni por mil cien. Ese es el peligro de un baile cuando tú tienes una sobreventa de boletos. En ese sentido se dejó la sanción a la persona y quien grabó el video era el del sonido, no el responsable del evento. Y la verdad es que yo creo que la actuación que hicimos nosotros fue apegada a derecho y estuvo bien ejecutada y está sancionado el organizador con una multa por el sobrecupo del evento.